Yo sé que te gustó, no me guste, yo sé lo que es él Vente y solo déjate llevar Así que más viene a parecer Mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó, no me guste, yo sé lo que es él Vente y solo déjate llevar Es que tú eres bipolar Es que me enamora más Como una noche más más Después no me digas nada Cada vez yo trajo my love La pasamos bien Me tratando de esta doble La Mercedes Escuchamos tú el amor Porque ya la pasó cada uno One show, one show Que me tiene como loco, mami La yush Y andando arriba de Ferrari En moto subido Nena con Vista Panoramí Vista Panoramí De montones Panamera La papá se deja esperar Y el mar que estrés prende con la pelá El cola más acelera El cola más acelera El cola más acelera Ay, el cabrón viene a parecer Mami, no te hagas la loca, yo te lo voy a ver Yo sé que te gustó, no me guste, yo sé lo que es él Vente y solo déjate llevar Me duele descalor Le duele descalor Y volar No me enamora más Mujer no siento más Después no me digas nada No, tú soy uno Espera que te desvistas Mi mujer de revista Mi amor a primera vista Mi mi amor no llega a ver si Viva Y andando arriba Ven y ta home, my love La pasamos bien Me tratando de esta doble La Mercedes Escuchamos tú el amor Porque ya la paso a dos One shoot, one shoot Que me tienes como loco, mami Y la yus Y ando arriba de Ferrari Y me gustó suyo Nena, con vista panoramí Vista panoramí Y dime si tú quieres que te monte No te hagas la loca Te busco la Porsche Dime si tú quieres a las 5.12 A las 5.12 A las 5.12 Rándote Y dos a la noche Nena, tú estás arreglándote Te busco la Porsche Dime qué me pasa buscándome ¿Por qué no conoces? Llámame a mi bebé Si tú quieres que esto te roce Y te mando una percosa Ay, ya tú sabes quién es Ya tú sabes quién es From my own Yo lo controle Léu y son 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!